¿Qué pasa si estás comiendo muy poca proteína? Lo que la gente dice es que conforme voy envejeciendo, voy engordando. Eso es lo que te iba a decir. Y además que hay un cuento que me irrita sobre la manera, sobre todo entre las mujeres, entre las mujeres de cierta edad, que es que las mujeres no deben consumir tanta proteína. Es que eso es para los hombres. Inclusive los menús de los restaurantes está hecho como para las damas, una cosita así, de carnita. Te voy a poner dos ejemplos. Uno, el principal factor por lo que ganamos peso conforme vamos envejeciendo es por dos cuestiones. Y van de la mano las dos. Comes menos proteína, empiezas a comer más comfort foods, que son bajos en proteína y elementos procesados. Pierdes masa muscular, por ende. Porque lo que te acabo de decir, si tu cuerpo le haces coger entre funciones vitales y mantener músculo, se van las funciones vitales. No puedes conseguir ese cuarto extra si se te está cayendo en los cimientos. Y como se te están cayendo los cimientos, menos ganas te dan de hacer pesas o cualquier ejercicio de resistencia. Entonces se vuelve una profecía autocumplida. Pierdes peso porque no haces ejercicio, porque no comes proteína, porque no haces ejercicio, porque pierdes peso. Y a lo mejor la misma persona pesa 70 kilos año con año, pero su composición corporal es peor. Va perdiendo músculo y va engordando. Pero pesa igual. Que se ha visto en estudios. ¿Por qué pasa tanto en los estudios que adultos mayores, sin ejercicio, les cambian a una dieta hiperproteica, les bajan o les cambian el origen de carbohidratos, sin hacer todo lo que sea, y ganan masa muscular? Dicen, ¡no! ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le están dando proteína otra vez, tal cual. Eso es. ¿De cuántos años? Arriba de 60, 50 y 50. O sea, y ganan masa muscular. ¿Por qué? Porque no estabas comiendo proteína. No estabas comiendo nada. Estabas comiendo, sí, pero, ¡ay, es que me como un pollito! Y luego, o sea, en la mañana te desayunan un cereal. Luego en la noche un panecito dulce. No estás comiendo. Es un mito que no debas de comer. Y luego, hablando de la mujer... Es un mito miserable. He hecho este experimento en restaurantes. Con eso las señoras, a que coman, entonces quieren comer porque está a dieta, piden una ensalada que trae dos cubitos de lechuga y así, y un aderezote, y el señor pide el bistec, ¿no? Y, ¡ay, vas a engordar mucho por el bistec! ¿Ves las calorías del bistec? 350 calorías. ¿Ves las calorías de la ensalada que están a dieta? 600. El aderezo. El aderezo y quesos y todo. ¿Y cuál trae más nutrientes? Sí, la ensalada creen que es más nutritiva porque trae lechugas. Sí, pero trae muy poca. Y es pura grasa a lo mejor. Además, no porque la grasa sea mala, pero la grasa que generalmente se pone en restaurantes es un aderezo de soybean y canola y otras cosas. Y la carne estaba mucho mejor con espárrabos verdes o color greens, whatever. Era mejor la que parecía más gorda.